Hoy Cuando salga la luna Te cantaré Mi serenata Espero Te encuentres dormida Para yo decirte Cuanto te amo Con mi canción Cuando Estás al pie de tu ventana Y tú salgas A mirarme Sabrás Que lo que estoy cantando Palabras del alma Palabras del alma Y del corazón Y yo Yo trataré De demostrarte Que para mí No eres todo Que para mí Siempre serás La mujer Con la que yo Yo quiero estar Por siempre Con ti A tu lado Por siempre Atentico Cierreo Viejo Estar Contigo me hace sentir Cosas inexplicables Dentro de mí Cosas que jamás Había sentido Por alguien Por alguien Así como tú Mi amor La mujer es lo más hermoso Que Dios ha puesto Que Dios ha puesto En nuestro camino Por eso Por eso yo Que canto esta canción Con palabras del alma Palabras del alma Y del corazón Y yo Yo trataré De demostrarte Que para mí No eres todo Que para mí Siempre serás La mujer La mujer Con la que yo Yo quiero estar Por siempre Con ti A tu lado Por siempre I Te 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 Gracias por ver el video.